Hola mi gente linda de Vancouver, yo soy Daniela Carmona con HisCamp Productions y estamos aquí en el Scotiabank Saldom en Calgary trayéndole lo mejor de esta ciudad a ustedes allá en nuestra casita hermosa de Vancouver. Tenemos un recorrido espectacular y aquí empezamos con hockey, con lo de Calgary, con lo de Canadá. Vamos a pasar un fin de semana espectacular, estamos a la expectativa de Suso El Paspe disfrutando de la rica gastronomía latinoamericana que hay aquí en Calgary. Una sorpresa para nosotros los latinos, que rico como se está uniendo nuestra comunidad y les vamos a tener todo paso a paso, empezando desde este momento. Bueno y como somos latinos y esa sangre nos corre calentica por las venas, vamos a ir a rumbear, a bailar, a conocer la vida en la noche hermosa de Calgary. Vamos a ir a Juliet's Castle y vamos a ver que nos trae Calgary, que tiene para mostrarle a Vancouver y esto solo lo van a ver aquí con nosotros, HisCamp Productions. Hi guys, I'm here, we're having a good time with HisCamp Productions, covering all Calgary, the game, so tell me how was the game inside? It was great, it was great, it was awesome. Great time. Winnebuck's going to lose though, third period. Flames come back. Flames always pull through in the third period, you know, they're really good. Okay, so with that said, we're from Vancouver, so obviously we have a little, we're very fond of the Canucks, but, who do you think is going to win this year? Not the Canucks. Not the Canucks. Flames are going to win the Cup. Flames for sure. Okay, so what are we looking forward to this year with the Flames? The rookies, rookies are going to pull through this year. We got Bennett, we got Gaudreau, we got Monaghan. We got Gaudreau. We got Gaudreau. We got Gaudreau. We got Gaudreau, he's going to lead the team with the experience there. We got defense players in the league. Yep, this guy right here is right. All right, so you guys are very sure. So we're just here for Vancouver. Tell us what else is there to do, fun? Well, listen, you know, there's no ocean in Calgary, so we don't have any ocean fun to do. Oh, man. We have a lot of rope strings and a lot of other things like this. So what else? We're really bad at it. We're here, we don't know anything about Calgary. Something that you want to tell people from Vancouver so they can come and visit us here. Come watch the Flames games, they're way better than the Knucks. The Knucks really do, they're not good. Sorry, we have defense and you guys have a couple of Sadin sisters. Oh, whatever, I love the Cougar. But you know what, I'm loving Calgary, I'm having a good time, we're having a good time. Thank you so much, guys, for talking to us. A little message to everyone listening to us over there. Go Flames! Go! Hola, mi gente, y seguimos disfrutando de esta hermosa ciudad de Calgary. Y para toda la gente de Vancouver, ¿qué creen? Pues aquí también hay Noche Latina. Y estamos en uno de los mejores lugares para rumbear, para azotar maldosa, como decimos, en Latinoamérica. Y bueno, Juliet's Castle nos abrió la puerta, nosotros en His Fan Productions, para dar una vueltica, a ver cómo se mueve la gente aquí en Calgary. Sacudamos este frío y vamos. Hola, mi gente de His Fan Productions. Aquí estamos bailando rico en Calgary. Estoy con Jenny, Jenny es de Vancouver. Jenny, cuéntame, ¿qué te trae aquí a Calgary? A mí me trae el trabajo. Bueno, ¿y qué te trae a este lugar? Distraerme un poco, disfrutar de Calgary. A pesar que extraño mucho a Vancouver, pero estoy muy agradecida de estar aquí en Calgary. Bueno, cuéntame un poquito de cómo es la vida nocturna aquí en Calgary. Me gusta, o sea, es divertido, es bacano, me gusta Juliet's, wow, me parece algo extraordinario. Pero no, ¿qué tal es la gente latina? ¿Cuál es el feeling aquí en Calgary? Mira, yo que soy colombiana, he visto a la gente colombiana acá muy unida, muy diferente a Vancouver. Me gusta cómo es la gente acá, es de ambientes, es alegre, son bacanos, me encanta. Bueno, muchas gracias Jenny, hermosa, un saludito pues para la cámara, para nuestra gente de His Fan Productions. Oh, muchas gracias por esta entrevista, los quiero mucho y saludos a todos. Bueno, y sigo aquí rodeada de gente muy linda aquí en Calgary. Bueno, en este momento estoy con Víctor y Gustavo. Muchachos, cuéntame, ¿qué tal es la vida nocturna latina en Calgary? Pues es muy buena, últimamente ha crecido mucho, está el año de más conciertos, más eventos y es bueno. Bueno, y tú cuéntame, ¿cómo es el movimiento latino en esta ciudad? Bueno, afortunadamente a beneficio de la comunidad latina ha crecido demasiado en Calgary, afortunadamente ha llegado muchísima gente hispana y han crecido muchos establecimientos, muchos negocios, muchos eventos y realmente es muy conveniente para la comunidad latina porque se ha desarrollado esa vida nocturna, esa vida de rumba, esa vida de ambiente que antes no había pues y yo pienso que eso nos ayuda mucho a mostrar mucha más cultura latina a toda la gente canadiense o a toda la gente que vivía acá que no sabía o que no hacía parte de esa cultura y que cada día que mostramos más nuestra cultura, pues más nos aceptan. Bueno, mensajito pues para la gente de Hispana Productions en Vancouver. No, vengan a Calgary que por acá es bueno, no está frío. Si está frío, mensajito, ven. Un saludo para la gente de Vancouver, bienvenidos a Calgary cuando quieran venir, es una ciudad muy bonita, muy amplia y cuando quieran aquí estamos pues para unirnos para seguir sacando adelante nuestra cultura latina. Así es, muy bien dicho Víctor, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Víctor. Y aquí me encuentro con el hombre que hace esta noche posible, Cris, cuéntame, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo deciste, voy a hacer noches latinas en Calgary? Primero que nada es que no hay mucho acá en Calgary, pero más que nada está en la sangre, o sea, yo tengo un papá que hace los mismos eventos en Vancouver, son Carlos Martínez, Carlos Martínez, pero ya, que esté aquí todos los sábados, estamos dos años acá. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es la comunidad latina aquí en Calgary? Va creciendo, yo vine aquí hace 10 años y ha crecido, los últimos cuatro años ha llegado bastante gente, pero tampoco va creciendo, man. Bueno, entonces invita a la gente aquí a las noches latinas que tú haces y también a la gente de Vancouver que vengan a rumbear un ratico. Sábados, Juliette Caso con DJ MoFlo, Vancouver, Calgary, aquí Juliette Caso. Ahí está y seguimos rumbeando y pasando la rico, Hispán Productions en Calgary y en Vancouver. I'm here with Vic. Vic, thank you so much for hosting Latin Nights here in Calgary. Tell me a little bit about it. We've been doing them for about two years now. Everybody enjoys the music, the dancing, the salsa, it's a really good night. So, what makes you want to bring a little bit of the Latin flavor here to Calgary? I mean, there's people from all over the world, but you said Latino Nights. Well, everybody enjoys the music, it's cultural, everybody loves to dance to the music. Awesome, thank you very much. And can you give a little message to our friends watching this in Hispán Productions and in Vancouver? Come check us out in Calgary, whenever you guys are down in Calgary. Juliette Caso, Rumba Saturdays, it's always live and pumping. Come see us. Thank you very much, Vic. We're having a lot of fun. Thank you. Well, here we are with the best music. Thank you very much. Thank you to DJ Moe Club. DJ, how's the party? Very, very good. Rumba Latina 100% all the Saturdays. How's the Rumba in Calgary? So, Rumba Latina 100% all the Saturdays. How's the Rumba Latina 100% all the Saturdays? How's the Rumba Latina 100% all the Saturdays? Así es, muchas gracias.